Muy buenas a todos, soy Enrique y bienvenidos una vez más a mi canal, Modern Henry. En el día de hoy os traigo este vídeo que va a inaugurar una nueva sección en mi canal. En esta sección voy a intentar subir dos vídeos mensuales y en cada vídeo voy a enseñaros una personalización y cómo aplicarla. Por ejemplo, en este vídeo voy a enseñaros cómo aplicar esta personalización, para que os quede exactamente igual que a mí, con su paquete de iconos, su wallpaper, su widget y todas sus características. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo es hacer algunas modificaciones y los ajustes del launcher. Vais a necesitar un launcher, yo recomiendo usar el Nova Launcher, que es el que yo tengo puesto. Pero bueno, cualquier otro launcher os sirve para hacer estas modificaciones. Pero bueno, nos vamos a la configuración del launcher que sea, en mi caso el Nova Launcher. Nos vamos a escritorio. Y aquí, la primera opción de todas, donde pone cuadrícula del escritorio, seleccionamos 8 filas. Por 5 columnas. Y le damos a aceptar. Debajo, donde pone ancho del margen, seleccionamos ninguno. Vale, sí. Y donde pone margen superior e inferior, seleccionamos ninguno. Vale, le he puesto, vale. Y donde pone indicador de desplazamiento, aquí, seleccionamos ninguno. Ahora nos vamos a dock, la tercera opción. Y lo deshabilitamos, para que no se vea el dock. Y por último, donde pone carpetas, nos vamos a fondo de carpeta, aquí. Y seleccionamos el cuadrado. Y bueno, ya habremos hecho las modificaciones necesarias en el launcher. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el pack de iconos. El pack de iconos que vamos a usar es este de aquí. Se llama Long Shadow, vale. Lo podéis encontrar de forma gratis en el Play Store. Aunque yo lo dejaré enlace en la descripción. Tanto para el paquete de iconos, como para el launcher. Y para todo lo que necesitéis para aplicar esta personalización. Pero bueno, vamos al paquete de iconos, Long Shadow. Y seleccionamos el launcher que tengamos aplicado. En mi caso, el Nova Launcher. Así que le doy y me sale este panel. Le doy a aceptar. Y ya se están aplicando, como veis, todos los iconos. Ahora voy a cambiar el fondo de pantalla. Este se pone automáticamente cuando aplicas el pack de iconos. Y la aplicación que he usado para poner esta personalización está en una aplicación llamada Facets, vale. Os dejaré el enlace en la descripción. Que os llevará a una página donde podéis descarregar el APK. Porque esta aplicación es de pago. Y si no, pues la podéis comprar. Y bueno, entramos a Facets. Arriba, distribuido por meses, vale. La primera opción de todas, febrero 2013. Y la última opción de todas. Se llama Dense, vale. Simplemente le damos. Y ahora pulsamos dos veces sobre la fotografía. Como veis, nos pone Your Passet Has Been Set. Y ya tenemos aplicado el fondo. Bien. Ahora voy a empezar a colocar los iconos en filas, como las tenía puestas en el vídeo. No sé si iban a concordar tal cual las tenía. Porque evidentemente lo estoy repitiendo, vale. Pero bueno, lo voy a intentar. Y voy a eliminar el widget. A ver, vamos a poner WhatsApp. Play Store. El Gmail. YouTube. Twitter. Y bro. Y ahora, vamos por ejemplo, el Instagram. Donde lo tengo. Lo estoy intentando colocar igual que lo tenía puesto en la fotografía. Para que quede mejor. Que así me gusta tenerlo distribuido de esa manera. Instagram. Y ahora los ajustes. Vale. Este lado ya está. Ahora vamos al otro. Vamos a poner Facebook. La carpeta de los Wallpapers. Que es el motivo por el que puse la carpeta cuadrada. Porque me parecía que queda mejor. Ahora la configuración del nuevo launcher. Ahora el Google Drive. Que está aquí. Ahora me toca Screencast. La aplicación de superusuario. El Clash of Clans. Y el Spotify. Y bueno, el Instagram sí que lo tenía ahí. Pero no lo había visto. Voy a eliminarlo. Vale. Y aparte de esto, también tenía dos iconos en la parte inferior. Uno es un acceso directo. Que bueno, lo podemos crear. Aunque yo lo tengo aquí. Que si no tenéis creado el acceso directo. Simplemente, bueno, voy a crearlo para que lo veáis. Mantenemos sobre la pantalla. Le damos acciones de Nova. Y seleccionamos cajón de aplicaciones. Que esto simplemente es un acceso directo para llevarnos el cajón de aplicaciones. Vale. Voy a moverlo. Y colocarlo donde lo tenía puesto. Que era aquí. Y voy a cambiar el icono. Porque evidentemente este icono no es el que tenía yo puesto. Mantenemos. Sobre el icono. Le damos a editar. Y le damos sobre el icono. Vale. Le pulsamos. Y seleccionamos Long Shadow Icon Pack. Para movernos entre los distintos paquetes de iconos. Simplemente nos deslizamos. Vale. Pero bueno, vamos a ver si carga los distintos iconos que nos ofrece. Que nos ofrece bastantes. Y yo seleccioné el primero de todos. El cuadrado. Vale. Simplemente pulsamos sobre él. Y le damos aquí al tick. Y automáticamente como veis ya está aplicado. Muy bien. Ahora me falta la aplicación de la cámara. Que también la tenía por ahí abajo. Muy bien. Y bien. Ya tenemos lo que es la organización de los iconos. Vale. Ahora nos falta poner el widget. Para este widget he usado una aplicación que se llama X Widget. Que es esta de aquí. Tendréis el enlace en la descripción para descargarlo. Y bueno. Voy a eliminar todo lo que tengo por aquí. Porque me estorba. Y bueno. Luego ya lo modificaré a mi gusto. Lo que solo hace más pantallas. Vale. Bueno. Vale. Voy a entrar aquí. X Widget. Y el widget yo ya lo tengo descargado. Pero voy a enseñaros cómo buscarlo. Porque un defecto que tiene esta aplicación. Es que es muy difícil encontrar un reloj en particular. Así que bueno. Está bastante abajo. Hay que bajar aún más. Está como. No sé si era de los últimos. Pero la verdad es que está bastante lejos. Y en mi opinión le falta a esta aplicación un buscador. Donde podamos buscar por nombre el widget que queramos aplicar. El mío está aún más abajo. Recuerdo que estaba cerca de alguno. Está por aquí. Y bueno. Creo que ya estamos llegando. Y ya está. Es esta de aquí. ¿Vale? Stick o Clock. Simplemente le damos. Entramos en lo que es el menú. Y le damos a Download Widget. Se empezará a descargar. Como pone aquí arriba. Y ya estará descargado. Nos vamos a Local. Y como veis. Me sale como el último descargado. Este de aquí. Así que bueno. Ahora simplemente nos vamos a la pantalla. Que la pantalla principal. Mantenemos sobre la pantalla. Le damos a Widget. Nos vamos a abajo del todo. A donde pone X Widget. Seleccionamos cualquier tamaño. Porque ahora lo vamos a modificar. Y le damos a Crear. Ahora simplemente seleccionamos el que queramos aplicar. Porque hay más de uno. Yo tengo descargado bastantes. Le damos al primero de todos. El que acabamos de descargar. Y simplemente ahora le damos a Redimensionar. Y lo redimensionamos a nuestro gusto. Yo lo tengo más grande. Y bueno. Esto. Bueno. Creo que ya está a máximo grande. Vamos a comprobarlo. Y ya está. Esto sería todo. ¿Vale? Como veis. Creo que me ha quedado exactamente igual a la fotografía que hice al principio. Y la verdad es que es una personalización que me gusta bastante. Por supuesto. Esto es un ejemplo. Podéis poner los iconos en el orden que queráis. Y podéis modificarlo a vuestro gusto. Y bueno. Espero que os haya gustado esta nueva sección. Si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like. Y comentad si os ha gustado. O sugeridme alguna personalización. Si tenéis alguna aplicada en vuestro teléfono. O habéis visto alguna fotografía. Pues mandadme la fotografía. De vuestro teléfono. O alguna que hayáis encontrado. Y preguntadme cómo aplicar esta personalización. Y bueno. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Decídmelo en los comentarios. Para que yo sepa que os gusta. Y seguir subiendo vídeos de este tipo. Y bueno. El próximo vídeo lo intentaré subir este mes de marzo. Dentro de menos de un mes. Y subiré otro. Y bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chau.